Hola, soy Chantal Felsestein de Mistraji, soy médico para quien no me conoce. Hice después una maestría en sexología médica y en psicoterapia. Voy a comenzar a darte una miniserie sobre pensamiento judío para que estas herramientas del Satoshem nos ayuden a crecer juntas, a tener una perspectiva según la filosofía de la Torah, teniendo la Shkafa nuestra para tener una vida más sana, integral, tanto mente, cuerpo y alma en equilibrio. Así que espero que todas estas herramientas te ayuden y pronto juntas podamos bailar en Jerusalén Reconstruida. Gracias por escuchar. Gracias por ver el video.